Hola, me llamo Teresa Navarro y me he presentado voluntaria para cuidar a concesión durante su ingreso en el hospital de Villarruedos. La verdad es que vengo a contar mi experiencia, que la verdad es que no ha sido nada fácil y ha sido un cambio enorme para ella y tanto para mí. Hace una semana me llegó un mensaje en la que necesitaban urgentemente a una voluntaria para cuidarla, que ella se encontraba ingresada en el hospital. Con posible coronavirus. Bueno, pues llamé al coordinador de la asociación, Nacho, para que me explicara todo, cómo iba y cómo estaba todo. Y me dijo que la verdad es que lo estaban pasando bastante mal porque no encontraban voluntaria para que se presentaran. Y que bueno, lo primero que me tenía que dar cuenta es que me tenían que achacar a las consecuencias. Eso significaba confinamiento absoluto en la habitación, hasta posible alta. Y bueno, posible contagio de coronavirus al estar ella infectada. También me contó la situación en la que estaba ella. Y la verdad es que no era nada fácil. Ella se encontraba atada en la cama sin saber lo que estaba pasando. Si no entendía nada, la gente, bueno, los sanitarios se encontraban con uniformes que ella no sabía por qué se vestían así. La verdad es que para ella también ha sido un sufrimiento bastante grande. Y bueno, no me lo pensé dos veces y dije que sí. Y como futura enfermera no podía pensar que una chica estaba atada en el hospital sin que nadie se presentara voluntaria. Y la verdad es que sí, que dije que sí. Bueno, al día siguiente ya estuvimos en marcha y a las 11 de la mañana ya estaba en el hospital. La verdad es que esto fue bastante impactante para mí porque entré a la habitación y ella se encontraba temblando en la cama atada e intentando quitarse el oxígeno. Y bueno, lo primero que hice fue dejar las cosas en la habitación e irme corriendo con ella a cogerle de la mano y a que se tranquilizara. Estuve así como todo el día para ver si se tranquilizaba y se dormía un poquito. Y a veces se despertaba para ver si seguía con ella o si todo esto era un sueño para ella. Los próximos días la verdad que han sido obstáculos para mí. Ha sido muy difícil, me he encontrado de todo. He encontrado momentos muy difíciles que no sabía si de verdad lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Si de verdad se iba a poner buena, que era lo importante. La verdad es que ha sido bastante difícil porque todo esto para mí era nuevo. No sabía cómo actuar, nunca había estado en esta situación. Y bueno, aunque tenía muchísimo apoyo de parte de afuera, la verdad es que lo agradezco un montón. Pero me he dado cuenta que la que realmente estaba aquí dentro era yo y que todos mis actos importaban y eran cada paso hacia su recuperación. He tenido subidas y bajadas, ella parecía que estaba bien, luego se ponía mala otra vez, eso me subía los ánimos, me los bajaba, me hacía replantearme muchísimas cosas. Y bueno, hasta que un día empezó a haber recuperación. Y a mí desde ese día pues me ha subido el ánimo un montón. He querido seguir estando con ella, darlo todo de mí. Porque al ver mejora de parte de ella pues a mí me subía un montón la autoestima. Y me decía a mí misma que por lo menos lo estaba haciendo bien, que eso no lo sabía. Y bueno, cada día íbamos mejorando, iba hablando, cantaba conmigo, se pasaba una hora en el baño, yo intentando hacerle reír. Y bueno, la verdad es que al final me daba igual si estaba confinada al estar con ella, porque al final ella me apoyaba, yo la apoyaba, ella me hacía reír, yo le hacía reír. Al final estábamos las dos juntas, que eso era lo importante. Y bueno, me da igual si estaba confinada con ella, yo con tal de estar con ella y ver que se mejoraba, pues eso a mí como persona me dice mucho. Y nada, esta es mi experiencia y espero que os haya gustado y os haya animado para hacer lo que os guste. Y que no tengáis miedo a hacer las cosas, porque el miedo también te anula hacer muchas cosas y te impide que hagas muchas cosas. Y bueno, damos un saludo, Conchi y yo, que no se me ha vestido igual. Conchi, di hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!